Amar Ama que es la solución Ama que en el mundo millones te esperan Ama el día hasta el final Ama aunque lamentes que te da vergüenza Ama hasta la saciedad Ama entrega el alma en cada beso a un labio Ama y dime que más da Ama aunque el amor nunca te hará más sabio Y a ti pa' qué te servirá